Hasta el domingo 17, cuando se preguntaba a quién le votaste, a Carly Sosa, a Anki o a cualquier otro. Y la segunda pregunta es, ¿quién crees que va a ganar? Aún aquel que nos votaba a mí, a mí yo decía, gana Samaniego. 67% de las encuestas de los ciudadanos a sus senos decía que Arnaudo Samaniego ganaba. A pesar de que mi voto fue a ser parado. El lunes 18, 18 de octubre, a las 6 de la tarde, una breve encuesta decía que ese 67% se había transformado en 42. Demos a oírme un carúa de paseada, cortízame, con el puzangajo, ya paró, jamón, fundo y queme. Gracias. 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 Gracias.